antes de comenzar el vídeo les pasaré la nueva tienda de lion shop de recargas a mitad de precio de cps esta nueva tienda trabaja directamente con activision y todas sus recargas serán completadas en un máximo de 24 horas también cabe mencionar que es totalmente segura y libre de baneos los precios de la tienda principales los verán a continuación con los métodos de pago como paypal vaina seller y muchos más para todos los países en latinoamérica y bueno les dejaré el link en descripción así que carga tus cps a mitad de precio con lion shop qué tal amigos yo soy el chaca bienvenidos a otro vídeo suculento y maravilloso para este canal amigos tenemos el tema de los pases de baúl que pueden llegar en las siguientes temporadas y pues bueno amigos aparentemente se vienen los pases de voz de la primera sesión y la segunda y la tercera así que ya diciendo esto me chiquita vamos a comenzar con el videíto ahora sí viene lo chido y pues bueno mis compañeros vamos a comenzar con este vídeo aquí les tengo el videíto listo de mi compañero cero con mobile así que vamos a checarlo porque aparentemente lo que nos está comentando es que se viene el voz de la s1 es el puto amor o no se vienen todos los pases de batalla antiguos amigos en los pases de baúl así que está muy interesante este tema bueno aquí tenemos el título del vídeo aquí nos dice los pases de batalla de baúl que pueden llegar en las siguientes sesiones amigos algo bastante chido bastante bueno así que vamos a checarlo déjenme le bajo el volumen para que no se escuche tanto la música de mi compañero cero con mobile y por un amigos le damos play para checarlo ahí lo tenemos dice hello y guis hola bienvenidos compañeros chequeteros aquí nos dice básicamente amigos este los pases de batalla que se espera que lleguen entre comillas los pases de baúl así que vamos a ver qué pedido y pues bueno mis panillas vamos a ver este tema que es muy interesante aquí tenemos el pase de la s1 aquí tenemos el pase de la s3 de la temporada 3 cuando iba comenzando el juego de call of duty tenemos también aquí amigos el pase 5 del david mason y el personaje de reaper y en la sesión 6 tuvimos al personaje del ghost vaquero que estaba bastante chulo pero bueno amigos ahí tenemos el vídeo para que lo analicen como dice mi compañero son pases que se espera que lleguen muy pronto en las siguientes sesiones así que está bastante interesante este tema mis compañeros para que se pongan trucha mis amigos porque se viene lo bueno se viene lo sabroso dentro de los pases de baúl soy fan de este hombre y pues bueno eso viene siendo todo amigos comenten abajo qué opinan este vídeo va a ser más cortito porque es domingo y ando bastante ocupadillo así que yo me despido ya saben dejen su like compartan este vídeo síganos en nuestra página de ventas de lion shop hasta la vista mis compañeros celolava nos vemos que estén bien adiós y 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